Verte querido para mi compadrito, el Tique Toluco Dice para la banda del Cruzario Norte del Dormitorio 7, por favor, Foris De parte de Diosito, de Pito México, ¡ahí va! Duele tanto haberte entregado todo el corazón Sin embargo tú a mí me pagabas con pura traición Te entregaba mi vida, mis sueños y todo mi amor Preferiste hacerme una herida y me salto en dolor Duele haberte querido, hija de Toña Fíjese de señora Luzma, ¡ahí le va! Abuelo, ¿qué crees? Ahí viene tu rola, ¿a qué tanto insistías ayer y antier? ¡Ah, dice! Duele haberte querido Duele haberte querido, haber compartido Y como si nada Y vete, ya no quiero vete Ahí está para Selene, para Chuchito y Cristian Los tres colombianitos en Almoloya del Río ¡Epa! ¡Vete! Sechito la transmisión, Foris, no vuelvas a complacer al Chabuelo ni al Caifán Atentamente, Paquito Montiel, Pasadena, California ¡Ajá! Dice ¡Vivo con nosotros! La familia Montiel Pasadena, California ¡Ahí va! Saludos esta mañana porque se me había olvidado a toda la gente que nos está escuchando por la parte de afuera Saludos y un abrazo para todos ellos Por favor, Foris, te pagamos, pero ya no le pongas nada a ese güey No digo nombres porque ya te echaste a toda la gente encima, Caifán, la neta ¡Ay, vete! ¡Vete! ¡Tú te lo buscaste! ¡Ahí va! ¡Duele haberte querido! ¡Y se duele tanta amada haberte amado tanto desgraciado! ¡Ahí va! Ay, vete, vete ya, ya no soy el mismo, al tirago te voy a echar Fuá, vete, 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 ay, vete, no quiero ni hablarte, no, 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 no quiero mensarte Esto me duele, mujer, de tu ingrado amor ya me liberé, ya yo te saqué Y durmiendo mis noches felices con otro querer Ay, vete, 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 vete Y durmiendo mis noches felices con otro querer Bueno, pues hasta ahí llegó el temita Compadre, mira, acabo de verte un mensaje, compadrito Pues ya, lo que pasa es que también, mira, tengo un poquito tiempo, compadrito Ojalá y me comprendas, este, sí me manché con los demás temas anteriores Pero, este, yo sé que tú me comprendes, compadre Acá te espero al rato, ¿ok? Bueno, pues ahora voy a complacer a mi amigo, este, la persona que nos ayuda en muchísimas ocasiones